Buenos días amigos. Hoy aquí les tengo una planta de orquídea. Orquídea dendrevión. Miren qué bonitas flores tiene. Morado con lila. Tiene una vara floral con estas flores. Miren qué bonitas son. Miren la planta cómo es. Aquí está otra vara. Vamos a darle vuelta a la planta. A la maceta. Para que vean que tiene dos varas florales. Miren un botoncito que tiene. Qué hermosa es. Ahora le vamos a poner. Un poquito. Aquí miren. Dónde tiene esta. Tecatita. Se la voy a arrancar. Para ponerle un algodoncito. Para que forme otra plantita. Otro quiqui. Aquí miren. Se la voy a poner. Y ya cuando esté la otra plantita. Se la voy a mostrar. Para que vean que aquí en esta vara floral. Da otra planta. Tenemos que mojar un poquito el algodón. Y exprimirlo. Y ponérselo a la plantita. Aquí en la vara floral. Esa tecatita se le arranca. Para ponerle el algodón. Así enredado. Pues ahorita voy a hacer eso. Aquí. Ya me arranqué la tecatita. Y le enredé el algodón. Para que forme otra plantita. Llamada quiqui. Que es un hijito de la orquídea. Bueno. Espero les guste esta flor. Esta bonita planta. Estos vienen siendo los bulbos. Yo les digo cañas. Bueno. Esta planta. Está muy hermosa. Espero les guste. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!